Hola, un menú Superburger, por favor. Lo mío, ese es suspense. Me encanta que la gente piense. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Normal? ¿O Super Sai? ¿Has probado alguna vez sexo con suspense? No, ¿por? Podríamos hacer unas tomas. ¡Alfredo! Pero para lograr ese efecto en el cine, hay que practicar todos los días. Tu vida se refresca. Lo siento, señorita. Pero se nos ha acabado el quecho. ¡Alfredo! ¡Fuelo! ¡Voy hasta los cojones de tu suspense! ¡Comida rápido! El nuevo Hitchcock y más jóvenes talentos en MECAL. El Festival Internacional de Cortometrajes de Barcelona. El Festival Internacional de Cortometrajes de Barcelona. ¡Gracias!